Es que yo siempre he dicho eso, el gobierno nacional, los funcionarios que allí ubicó el presidente Gustavo Petro, parece que no le gustara trabajar. O sea, como es para ir a cumplir allá un horario eso, o sea, no trabajan en el sentido de atender a las comunidades, de atender a estos grupos de víctimas. Uno al que ve por ahí, como dice, saliéndole a todo, a los diferentes ruedos es el ministro del Interior, el ministro de Defensa, vea, eso es puro Twitter. Ya no es Twitter, ahora es X, X. O sea, el gobierno de Gustavo Petro se está manejando a través de las redes sociales X, X. Están manejando el país y esto es lamentable de esta situación que se está presentando en el departamento de Arauca con el tema de las víctimas. Son las 7 de la mañana, 42 minutos y pasando otra información, la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio del Interior, que está encabezado por el doctor Franklin Castañeda, habla sobre que se viene realizando un trabajo con las víctimas, que también se creó como que una línea, una plataforma en la página web para que allí puedan colocar las respectivas denuncias a las víctimas del país y que el gobierno nacional, pues dice él, que está abierto para atender todos estos casos de víctimas que se vienen presentando en todo el territorio colombiano. Franklin Castañeda, director de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio del Interior. Como gobierno nos comprometimos con los defensores y defensoras de derechos humanos avanzar en una política pública que garantice su vida, que garantice su libertad, su integridad personal y sobre todo que garantice su gran labor, la labor de defender derechos humanos de todas las personas en Colombia, en particular de las más excluidas. Ahora bien, para ello avanzamos en tramitar en nuestro plan de desarrollo el artículo 109, que crea la política pública nacional de derechos humanos, política pública que será concertada. Hemos instalado recientemente el primer espacio de concertación en el Caribe colombiano. Es un espacio en el cual los defensores y defensoras de derechos humanos, más de 200 de ellas, pudieron participar, pudieron aportar a lo que será esa gran política. Hoy queremos compartirles que nos encontramos lanzando en nuestra página web del Ministerio del Interior, en los formatos, los diagnósticos y la propuesta de alineamiento de esta política pública. Nuestra gran apuesta es que en este 2023 logremos avanzar lo suficiente para que en el primer trimestre del próximo año tengamos una nueva política nacional de derechos humanos que comprenda las garantías, que reforme la Unidad Nacional de Protección y que reforme la política de prevención, de forma tal que podamos disminuir las violencias en contra de estas personas. Además de la participación directa, hemos abierto un portal en la página web del Ministerio del Interior, www.mininterior.gov.com. En esta página web van a encontrar no solamente la posibilidad de leer lo que estamos haciendo, sino de participar directamente. Y allí, a partir de una serie de formatos, van a poder desplegar todas sus opiniones que van a ser tenidas en cuenta para la construcción de esta política. Vamos a estar en 14 territorios del país, pero además la opinión de ustedes, que vamos a recibir de forma virtual, va a contar y va a edificar la nueva política de derechos humanos de este año. Ahí estaba el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Franklin Castañeda, pues hablando sobre este importante proceso que inicia el Ministerio del Interior, la Oficina de Derechos Humanos del país, de la Presidencia de la República, con el fin de atender a todos los líderes sociales y lideresas que presenten cualquier tipo de riesgo, cualquier denuncia que quieran hacer, lo pueden hacer a través de esta plataforma.